Asesorita, por favor, me lleva al quinto piso. A mí al segundo, por favor. A mí al octavo. Me lleva al tercero. ¿Y usted cuál piso quiere? Ay, no sé. ¿Cuáles le quedan? La reina de las flores, así te llaman todos tus amigos. Porque te adornaste lo más florido. Que se siente lo más feliz, reina de las flores. Que va a fluir, que se lo más pegado. Y sin las botas, se la ha congelado. Con esa pisa fue el que yo te vi. Él es tan refinado, que come bacalado. Va siempre aguranzado, y vive en cariguando. Y es más partido, que gotas de rocido. Y cuando tiene frío, se busca un amorito. Caballero, tenga la bondad. Esta es una encuesta política, y voy a hacerle una pregunta. ¿Usted cree que Jaime es como tú? Bueno, la verdad no sé, sí. Contésteme, Jaime es como tú. Pero bueno, porque mejor no se lo preguntas a él. ¡Ah! Que loca, tan loquita, que loca, tan loca. Que loca, tan loquita, que loca, tan loca. Por ahí le dice, mar y mariposa. Pero se le nota, como goza. Es feliz, como una lombriz. Como una lombriz, es que se siente feliz. Esa es periquita, hoy se ve coqueta. Mueve la colita, y hace morisqueta. Ay, mala, tú sabes, por allá anda un jeque dando cheques sin fondo. Ay, Gordy, lo conociéramos nosotras. Para darle un cheque con todos nuestros ahorros. ¿Y eso para qué? Para gritar a los cuatro vientos. ¡El jeque nos dejó sin fondo! ¡El jeque nos dejó sin fondo! La reina de las flores, así te llaman todos tus amigos. Porque te adornas de lo más florido. Y este jeque es de lo más feliz. Reina de las flores, lleva su dinero más pegado. Y sin las botas te da congelado. Con la pinta fue que yo te vi. Gordo, por favor, aquí es donde queda la esquina de Platanal. Mira, mano, desaparece. ¡Piérdete! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Estoy perdida! ¡Qué loca, tan loquita! ¡Qué loca, tan loca! ¡Qué loca, tan loquita! ¡Qué loca, tan loca! Esa periquita, hoy se ve coqueta. Mueve la colita, y hace morisqueta. Mire, joven, si usted aspira a ocupar el puesto de gerente de esta empresa, tiene que tener un currículo impecable. Entonces me voy, porque este puesto no está hecho para mí. La reina de las flores, así se llaman todos tus amigos, porque te adornas de lo más florido. Este es el de lo más feliz, reina de las flores. Lleva su dinero, el de lo más pegado. Y sin las botas te da congelado. Con la pinta fue que yo te vi. Él es tan refinado, que come bacalado. Va siempre acurazado, y vive en gariguanos. Y es más partido, que gotas de arrocito. Y cuando tiene frito, se busca un amorito. Caballero, por favor, esta es una encuesta política, y voy a hacerle una pregunta. ¿Usted cree realmente que Caldera se las trae? Pues la verdad, mi amor, es que yo creo que no me las va a traer, porque ya llevo dos meses esperando, y nada que me las trae. Ah, mi amor, ¿tú sabes lo que dicen en esta revista de farándulas? Que tú y que me abandonaste. Lo digo yo, que estas revistas sí que son. ¿Verdad, mi amor? Mi amor. Raúl, mi amor, contéstame. Raúl, ¿dónde estás? Raúl. Él es tan refinado, que come bacalado. Va siempre acurazado, y vive en gariguanos. Y es más partido, que gotas de arrocito. Y cuando tiene frío, se busca un amorito. Doctor, vengo que usted me ayude con este problema. A ver, dígame. Resulta que esta mañana, sin darme cuenta, me pinté los labios, y me fui para la calle. Imagínese, cuando me di cuenta que andaba por la calle con la boca pintada. ¡Qué vergüenza, doctor! ¡Qué vergüenza! Ah, usted quiere que le quite la manía de pintarse. No, lo que quiero es que me quite la vergüenza. ¡Qué loca, tan loquita! ¡Qué loca, tan loca! ¡Qué loca, tan loquita! ¡Qué loca, tan loca! Por ahí le dice, mar y mariposa. Pero se le nota, como goza. ¡Qué loca, tan loca! Es feliz, como una lombriz. Como una lombriz, el que se siente feliz. ¡Qué loca, tan loca! ¡Qué loca, tan loca! Esa periquita, golpe de toqueta. ¡Qué loca, tan loca! Muy bien, ¿y a usted cómo le ando? ¡Qué loca, tan loca! Que con mi bacalado, va siempre acurazado y vive encariguado. Y es más partido, que gotas de arrocito. Y cuando tiene frito, se busca un amorito. Gordy, ¿tú sabes una cosa? ¿Qué, Tati? Que la bebida hace que te veas así como José Luis Rodríguez. Pero si yo no he estado bebiendo. Tú no, pero yo sí. La reina de las flores, así se llaman todos tus amigos. Porque te adornas de lo más florido. Es de gente, es de lo más feliz. Reina de las flores, lleva tu guine, es de lo más pegado. Y sin anmosas, te da congelado. Con esa pinta fue el que yo te vi. Aló, aló, habló con el restaurante. Sí, a su orden. Ah, bueno, mira. Nosotros aquí queríamos saber qué tienen de bueno para hoy. Para hoy tenemos un cóctel de mariscos. Un cóctel de mariscos. ¿Y por qué no los invitaron? Él es tan refinado, que come pa' calado. Va siempre acuratado y vive encariguado. Y es más partido que gotas de rocido. Y cuando tiene frío, se busca un amorido. Doctor, doctor, ayúdeme. Pero bueno, ¿qué le pasa? ¿En qué puedo ayudarlo? Doctor, mire, este, mire cómo me ha salido pelo por todo el cuerpo. Estoy todo lleno de pelos. Pero míreme la cara, doctor. Ve a ese pelero que tengo en la cara. Muy interesante. Doctor, dígame, ¿qué padezco? Padeces un muñeco de peluche. Que loca tan loquita, que loca tan loca. Que loca tan loquita, que loca tan loca. Aleluya, aleluya, para llevar los precios, no alcanzan las patrullas. Aleluya, aleluya, yo vivo mi vida, viviendo la tuya. Hay mucha gente, bienvenidos, refinados, que no se deben, que son del otro lado. Bueno, te hablas, suspiras, contento, temidas. Buenas. Buenas. Usted es el señor que lee la palma de la mano. Oiga, así yo soy. Bueno, yo he venido a que me dé a las manos mías. ¿En qué le digo? Está bien, déjeme ver su mano. Bueno, según lo que leo en su mano, esta línea cruzada significa que existe un hombre alto, moreno y muy bien parecido. Oiga, que se está muriendo por usted. ¡Ay! Debe ser el que atropellé esta mañana. ¡Ay! Debe ser el que atropellé esta mañana. Muy satisfecha. Buenas tardes. Buenas tardes. Dígame que se lo cese. Mire, es que, ¿usted quiere que le corte la hierba del jardín? Es que llevo tres días sin comer. Pero bueno, hombre, si no es necesario que usted se tome la molestia de cortar la hierba. Cómasela directamente. Aleluya, 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 para llevar los pretos no alcanzan las patrullas. Aleluya, aleluya, yo vivo mi vida, viven con la tuya. Siempre le va, si no oiga Rafael. Y ahora le gustó. Oiga Juan Gabriel. Dibuja. Pareja. Arquea. La ceja. Bueno, doctor, ya que me examinó, dígame cómo me encuentra. En realidad lo que le encuentro es un poco de agotamiento físico. Dígame una cosa, ¿cuántas horas duerme usted? No sé, doctor, porque yo llego todos los días a mi casa a las cinco de la mañana y me acuesto a las tres. ¿Que llega a las cinco y se acuesta a las tres? Eso es imposible. Debe ser que llegue a las tres y se acuesta a las cinco. No, doctor, lo que pasa es que yo llego a las cinco, me pongo mi pijama y digo, a la una, a las dos y a las tres. Y me acuesto. De otro lado, en vez del otro lado, lo tienes sin cuidado, del otro lado, en vez del otro lado, lo tienes sin cuidado. Con esa blusa, ella lo acusa, quizás me engaña, que no me engaña, y ya no me regaña. Fernando, supe que tu esposa se escapó con tu chofer. Oye, pero eso debe haber sido un golpe muy fuerte para ti. Bueno, vale, pero deja la lloradera, ¿vale? Que mujeres se consiguen en todas partes. Sí, pero un chofer tan buen mozo como este, ¿dónde lo consigo? ¿a dónde lo consigo? ¡Aleluya! 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 Para llevar los precios no alcanzan las patrullas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo vivo mi vida, viviendo la tuya. Hay mucha gente, bien seductos refinados, que no se le ven, que son del otro lado. ¿Qué hablas? Suspiras, contentos, te miras. ¿Verdad que tengo el cutis así como si fuera de porcelana? Ajá. ¿Verdad que tengo el pelo como cascadas tropicales? Ajá. ¿Verdad que tengo los ojos así como la de una reina egipcia? Ajá. ¡Ay, Freddy, qué cosas tan hermosas me dices! De otro lado, este en el otro lado, lo tienes sin cuidado. Del otro lado, este en el otro lado, lo tienes sin cuidado. Es muy secreto, con tu secreto, y hasta esta fecha, nadie sospecha. ¡Está muy satisfecha! ¡Aleluya! ¿Qué? ¿Qué haces tú allí colgada del techo? Me estoy ahorcando, ¿no lo estás viendo? Pero, ¿cómo te vas a ahorcar? Si tienes el mecate amarrado por la cintura. ¡Claro! Es que en el cuello me da mucha piquiña. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Para llevar los presos no alcanzan las patrullas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo vivo mi vida, viven con la tuya. Siempre le va, si no oiga la pared. Y ahora le gusta oír a Juan Gabriel. Dibuja, pareja, parquea, la ceja. Buenas tardes. Buenas, ¿en qué puedo servirle, oiga? Dígame, caballero, ¿cuánto cuesta ese conjunto de chaqueta y pantalón que está en la vidriera? Oígame, ¿cuál? Ese de color cereza. Ese le cuesta mil doscientos bolívares. Ay, pero ¿por qué tan caro? Ah, bueno, es que ese viene con dos pantalones. Ay, entonces no me sirve, porque si curice usted, con lo gorda que estoy y con dos pantalones, voy a parecer un hipopótamo. El otro lado, este es el otro lado. Lo tienes sin cuidado. El otro lado, este es el otro lado. Lo tienes sin cuidado. Con esta blusa, ella lo acusa. Quizás me engañan, él no me engaña. Y ya no me regaña. Buenos días. Buenos días, dígame. ¿Es usted el encargado del hotel? Sí, a su orden. Necesito que me dé un cuarto y un baño. Enseguida le voy a dar un cuarto bueno y un baño muy especial. ¿Especial por qué? Ah, porque le voy a enjabonar la espaldita y todo. ¡Aleluya! 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 ¡Para llevar los pesos no alcanzan las patrullas! ¡Aleluya! 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 ¡Yo vivo mi vida viviendo la suya! Hay mucha gente bien de gustos refinados que no se le ven, que son del otro lado. Le habla, su vida, contento de mirar. ¿Qué desea? Se encuentra por aquí, aleluya. No, no está, pero si usted quiere, pase a esperarla. Gracias. Con permiso. Ay, pero quítese esa chaqueta y póngase cómodo. Ya le traigo un cuicito. Gracias. Eh, mire, no tardará mucho en regresar, aleluya. Bueno, yo calculo que como tres meses. El otro lado es desde el otro lado. Lo tienes sin cuidado. El otro lado es desde el otro lado. Lo tienes sin cuidado. Es muy secreto, con su secreto. Y hasta está fecha, nadie sospecha. Está muy satisfecha Me parece que estamos muy tremendas, ¿no? Si no, que no funcionan los frenos Aleluya, aleluya Para llevar los presos no alcanzan las patrullas Aleluya, aleluya Yo vivo mi vida viviendo la suya Siempre le va, si no oiga la rapa Y ahora le gustó hoy a Juan Gabriel Dibuja, pareja Arquea, la ceja Estas son cinco loquitas que iban en un autobús para el paraíso Con permiso, padre Claro, hijo mío, no faltaba más Decidme algo ¿Qué, padre? Vosotros no os sentís perdidos Sinceramente no entiendo, padre Pues quiero deciros Que vais por muy mal camino ¿Y eso por qué? Porque este camino que lleváis No os conducirá jamás al paraíso Ay, entonces, niños A bajarse que nos equivocamos de autobús de ningún lado Desde el otro lado Este es del otro lado No tienes ni cuidado El otro lado Este es del otro lado No tienes ni cuidado Con esa blusa, ella lo acusa, y esas pentañas, que no me engañan, y ella no me regaña. Hermanos míos, os repito que el mundo está tan mal por culpa vuestra, que habéis olvidado aquello de, amaos los unos a los otros, o es que no queréis hacerlo. ¡Claro que sí! ¡Pero la policía nos viene a monte! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Para llevar los pretos no alcanzan las patrullas! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gordi! ¡Gordi! ¡Hola, Trini! Pero, niño, ¿y qué haces tú aquí en el hipótromo? ¿Que viene de incógnito? ¿Por eso tengo estos lentes oscuros? ¿Entonces nadie sabe que estás aquí? ¡Nadie, mi amor! ¡Atención partida! ¡Lori, escuchaste! ¡Te han descubierto! Los 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 5. Los 2, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Cuando pasaba por ahí Pero ahora te digo Que te digan que desay Ay, ¿quién será? Buena, aquí vive Lucrecio Cristal Sí, soy yo, a tu orden Bueno, mira, yo soy el cobrador de la luz eléctrica Y si no pagas lo que debes, te van a cortar la corriente No puede ser, me desmayo Sí, y mes de junio, mes de julio, de agosto, de septiembre, de octubre, de noviembre, de diciembre Oiga por el amor, oiga por el favor, señor policía Si usted quiere llevarme empresa, va a encontrarse con la sorpresa De saber que yo soy princesa, ayer la comisaría Oiga por favor, oiga por favor, señor policía Nosotros lleven a las espaturas Que esa cárcel es muy oscura O además usted nos tortura Dejándonos agua fría Hermana Loba Hermana Loba Miren, que falta de respeto es esa, chicos ¿Por qué ustedes me están llamando así? Yo no soy ninguna mariposa Ay, discúlpenos, señor Pero cuando vimos su carro pensamos que usted era como nosotros ¿Y qué es lo que tiene mi carro? Bueno, que allí donde debía llevar la placa Tiene un letrero que dice Nosotros somos gai, 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 nero Pero no somos trai, pero no somos trai, 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 tionero Te vestías en Miami Cacando toda tu placa Ahora sé que te veremos Con guayusco y alpargata Doctor, aquí le traigo los análisis que me mandó hacer Vamos a ver, vamos a ver Dígame rápido, doctor, que estoy que me muero Bien, mañana se debe poner estampolleta en la avena En la avena, doctor Y no puede ser el café con leche Porque a mí la avena me da grima Oiga, por favor Oiga, por favor Señor policía Si usted quiere llevarme presa Voy a encontrarme con la sorpresa De saber que yo soy princesa Aquí está con mi salida Oiga, por favor Oiga, por favor Señor policía No concierne a la jefatura Que esa cárcel es muy oscura O además usted no tortura Dejándonos agua fría Hoy ¡Gordi, gordi! ¿A ti no adivinas que te hemos comprado para tu fiesta de cumpleaños? Ay, no sé, no sé Díganme, díganme Te compramos un velero ¿Un velero para la playa? ¡No! ¡Un velero para la torta! ¡A una fiesta de locas Fui por curiosidad A una fiesta de locas Fui por curiosidad Si alguien me descubrió Y tuve que escapar Pues me querían ahorrar Abrazaron ¿Qué sé yo? ¡Aló! Está por ahí el sargento Freiman Yo no sé nada de esto Un momento ¿Está por ahí el sargento Freiman? ¡Mire, no sé estúpido! ¿Está no son horas de estar llamando para acá? Mira, un momento, señor ¿Usted sabe con quién está hablando? No, ni me interesa Está hablando con el general del destacamento 8 El general Santander ¿Y usted sabe con quién está hablando? ¿Y usted sabe con quién está hablando? ¡No! ¡Ay, menos mal! ¡Ay, menos mal! Pero no somos traes, 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 llorreros Ayer te llamaban loca Cuando pasaba por ahí Pero ahora te digo Que te digan que eres trae A Lucrecio, es el Lucrecio Ay, William, dichosos los ojos que te ven, que tú te ofreces Tú quieto, Lucrecio, que a mí me interesan, son tus hermanas Ah, mis hermanas Claro, pana, dime, ¿qué es de la vida de Carmen la Mayor? Ella se casó Ah, sí, ¿y qué es de Mercedes? Que está en Miami Bueno, dime, ¿qué es de Pilar? ¿Cómo? ¿Qué es de Pilar? Arrancarte los pelos, gafo Oiga, por favor Oiga, por favor Señor policía Si usted quiere llevarme presa Va a encontrarse con la sorpresa De saber que yo soy princesa Ayer te acolí salía Oiga, por favor Oiga, por favor Señor policía No lo tenía en la jefatura Que esa cárcel es muy oscura O además usted no tortura Echando a los aguas frías Hoy Buenas Buenas, ¿en qué puedo servirle? Mire, yo quiero que usted me venda Un perrito fino para yo llevarlo a vaciar por la calle Un perrito fino, muy bien ¿Y de qué color lo quiere? ¿Color? Bueno, cualquiera que combine con mi blazer amarillo ¿Y usted quisiera... ¿Peddy Green? Ay, no Si lo pidió Green No me pega con el blazer A una fiesta de locas Fui por curiosidad A una fiesta de locas Fui por curiosidad Y alguien me descubrió Y tuve que escapar Pues me quería broncar Abrazaron el señor Curvy, te voy a hacer una pregunta Dime ¿Cómo se llaman los habitantes de Miami? Bueno, hay uno que se llama Peter Otro que se llama Johnny Está bien Estúpida No te estoy preguntando nombres Sino que ¿Cómo llamarías tú a un habitante de Miami? Como siempre lo he hecho Come on, baby Yo no soy Yo no soy Yo no soy ¡Gordy! ¡Gordy! ¡Ábrenos la puerta que te vinimos a buscar! No puedo, porque estoy en el sofá con arritritis. ¿Cómo dices? Que me he pasado toda la noche con arritritis. ¡Ay, qué chévere! ¡Dile que nosotras lo queremos conocer! ¿Y cómo es? ¡Aquí dedica el tiempo libre! ¡Es tu labio! ¡Es que ya lo va a ver! ¡Oiga por favor! ¡Oiga por favor! ¡Señor policía! Si se quiere llevarme empresa va a encontrarse con la sorpresa de saber que yo soy princesa y en la comisaría. ¡Oiga por favor! ¡Oiga por favor! ¡Señor policía! ¡No lo tiene en la cepatura! ¡Que la cárcel es muy oscura! ¡Parece nuestro... Mira, a ese tipo lo llevan detenido. ¿Detenido? Vale, yo no creo. Sí, chico, fíjate que el policía lo lleva del brazo. Pregúntale ahí para ver, pues. ¡Oiga, amigo! ¿Verdad que a usted lo llevan detenido? ¡No, lo que pasa es que somos novios! ¡No, lo que pasa es que no se sabe! Araña, si te abres las alas, cuida donde repalas. Que pase el siguiente. Dígame su nombre. Alma Llanera. ¿Cómo? Alma Llanera. Eh, mire, joven, dígame los nombres de cuatro familiares suyos. ¿Cuatro familiares? Bueno, yo soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Alcatraz, Alcatraz, Alcatraz. Alcatraz, Alcatraz, no te acerques más. Quédate bien lejos, como el cangrejo. Déjate de trucos, que no soy cuacucos. Y no te anticipes, no soy tipi-tipes. Mira, Vale, el gran problema que yo tengo desde hace tiempo... Ajá. ...es que una vez estaba yo por allá, por el Amazonas, y un tigre me brincó encima. Pero... No, no, un tigre. Pero vino un indio garandote, chico, que no sé ni de dónde salió, y agarró al tigre y lo mató. Pero en pago me exigió que le diera un beso. Y tuve que dárselo. ¿Qué iba a hacer? Bueno, pero te salvó la vida. No, hombre, chico, ¿cuál vida? ¿Tú crees que esto se puede llamar vida? Él por allá y yo por aquí. Alba y vende las olas del mar. Vuela, vuela la gaviota. Si le gusta, te viene a picar. Y eres pavo, te alborona. Gaviota pintada, pelando y pillada. Gaviota contigo, mejor tú la huyentas. Si tienes pestañas, seguro te arañas. Si te abres las alas, cuidado te resbalas. Gaviota, ¿qué te pasa que vienes tan cansada? Ay, sirena, tú no sabes lo que me ha pasado. ¿Qué? Que cuando voy llegando al edificio, ¿a qué no sabes quién estaba en la entrada? ¿Quién? El sádico ese que llaman Superman. Superman. ¿Y tú qué hiciste? Lo único que se me ocurrió fue echar a correr, pero el desgraciado ese hizo lo mismo. Y yo corría más duro, y él corría más duro, hasta que me rivalé. ¿Y qué pasó? ¡Guau, que se me escapó! Alcatraz, Alcatraz, Alcatraz. No seas malo con la viola. La despreciación y la de sufrir. Pues se crece angolona. Dice Alcatraz, no te acerques más. Quédate bien lejos como el cangrejo. Déjate de trucos, que no soy guapuco. Y no te anticipes. No soy flipi-gibe. Doctor, ¿qué pasó por fin con el loco ese que trajeron ayer que decía que él era Napoleón? Ah, a ese lo tuvimos que encerrar. A ver si se le quite esa manía. Por cierto, vamos a ver cómo ha reaccionado. Mire, ¿usted quién es? Yo soy Napoleón. ¿Y usted? Yo soy María Luisa. Allá voy, allá voy, allá voy, allá voy, allá voy. María, tú vas a ver cómo volando se goza. Bendiga a las mariposas y los peces voladores. Y dice los pecadores que el mar, yo soy la diosa. Y dice los pecadores que en el mar, yo soy la diosa. Bueno, para poder sacarle la muela, tengo que dormirle la boca. ¿Dormirme la boca? Sí. Y me la va a dejar dormidita, dormidita, dormidita. Sí, dormidita, dormidita. Ah, bueno, está bien. Pero por favor, mira, despierta a las seis. Porque a esa hora come. Allá voy, allá voy, allá voy, allá voy, allá voy. Voy a presentar un especial de mi vuelo. Vendré bajando del cielo a besar la flecha espuma. Después de abrir a mis plumas como un blanco pañuelo. Después de abrir a mis plumas como un blanco pañuelo. Yo no como gaviota, porque se es puro hueso. Si le quita la flujo, lo que quiere es pescuesto. Buenas. Buenas, ¿qué desea? ¿Este es el consultorio del doctor Alcatraz? Sí, aquí es. Ah, porque yo quiero que él me atienda. Mire, el doctor no atiende sino de tres a cinco. Ay, entonces me voy a buscar dos amigas para que se amuntren. Alba y ve entre las olas del mar. Vuela, vuela la gaviota. Si le gusta, te viene a picar. Y el pavo te arborona. Gaviota pintada, te lanza en pichada. Gaviota con tinta, mejor tú la oyentas. Si tienes pechaña, seguro te araña. Si te abres la sala, cuidado te resbalas. Buenas. ¿Qué desean? Mire, venimos para el empleo que ofrecen en el periódico. No, 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 no. En esta empresa no queremos gente como ustedes. Pero si nosotros somos la clase de personas que ustedes buscan. No, hombre, ustedes lo que están es locos. ¿Cómo se les ocurre decir que buscamos gente como ustedes? Bueno, porque en el periódico dice muy claro. ¡Se solicitan jóvenes de amor sexo! Alcatraz, Alcatraz, Alcatraz. No seas malo con gaviota. La despecia si la te sufrir. Puede que sea angostosa. Dice Alcatraz, no te acerques más. Quédate bien lejos como el cangrejo. Déjate de trucos que no soy guacuco. Si no te anticipes, no soy chibi-chibi. Gaviota, ¿qué te pasó anoche que no viniste al bonche? Estuvo famoso. Es que me pasé toda la noche con Lumbago. Ay, chica, te hubieras venido con él. Allá voy, allá voy, allá voy, allá voy, allá voy. Ya tú vas a ver cómo volando se goza. Me envidia a las mariposas y los peces voladores. Y dice los pecadores que en el mar, yo soy la diosa. Y dice los pecadores que en el mar, yo soy la diosa. Que no caso, Gaviota, es el tiempo perdido. Esas víctimas no sirven ni para ser un hermido. ¿Qué te pasa, Gaviota? Que te veo tan triste. Es que estoy tan sola y tan sola. Y eso que le he rogado al Señor que tenga piedad de mí. Y desde allá arriba me brinde su amor eterno. Pero él no ha escuchado mis ruegos. Ya no tengo fe en el Señor. Chica, no hables así de la religión. ¿Cuál religión, niña? El que yo digo es el señor ese que vive en el piso de arriba. Buenas tardes. Buenas, dígame. Mire, mi amigo y yo queremos que nos venda dos pasajes para Canaima. Muy bien. ¿Su nombre? Rambo Stone. Rambo Stone. ¿Y su amigo? Rocky Stone. Ah, o sea que hay una relación entre ustedes. Sí, desde el domingo pasado. Ay, sí, ay, sí, tú andas más colando como el colifí. Ay, sí, ay, sí, y no me lo niegues porque yo te vi, porque yo te vi. Es de lo más fortudo. Ay, sí. Bien gordo y bien bacatudo. Ay, sí. Que tiene el pecho peludo. Ay, sí. Y eso, pero es mi puto. Ay, no. Mire, maestro, por favor. ¿Me podría decir en qué parte se paga el recibo del teléfono? Sí, cómo no. Usted ve dónde está ese grupo de personas. Bueno, ahí hay que hacer una cola. Pregunte por allá. Gracias. Mira, chamo, esta es la cola. No, es la espalda. Pero sigue buscando. ¡Ay, cómo me chocan! ¡Que me digan locas! ¡Si yo soy muy high! ¡Si yo soy muy high! ¡Con toda mi roma! ¡Que es de los chulay! ¡O es de las euromas! ¡Ay, me preocupa la juventud! ¡Porque me lucen igual que Tutu! ¡Con sus peinados escandalosos! ¡Y con zarcillos muy sospechosos! ¡Ay, Garza Blanca! ¡Mírala ahora qué es! ¡Mejor me voy porque si no, ¿quién aguanta, Cristóbal? ¡Ay, sí, vámonos! Si quieres te llevo en mi carro. ¡Ay, qué bueno! ¡Pero tú llegas al metro! ¡Claro, estúpida! ¡Ni que yo fuera enana! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Con damas colando! ¡Como el colibrí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Y no me lo niegues! ¡Porque yo te vi! ¡Porque yo te vi! ¡Tele, dele, ma por todo! ¡Ay, sí! ¡Bien arriba y bien batatudo! ¡Ay, sí! ¡Eso tiene el pecho peludo! ¡Ay, sí! ¡Y quiso, pero no pudo! ¡Ay, no! ¡Ay, cómo me llora! ¡Que me digan loco! ¡Si yo soy muy high! ¡Si yo soy muy high! ¡Con toda mi Roma! ¡Que es de los Junai! ¡O es de las Europas! ¡Ay, me preocupa la juventud! ¡Porque me lucen igual que Tutu! ¡Con sus peinados escandalosos! ¡Y son sencillos! ¡Muy sospechosos! ¡Buenas! Dígame, ¿en qué puedo servirle? ¡Ustedes venden suéteres para perros! ¿Suéteres para perros? ¡Sí tenemos! ¡Ah, bueno! Yo quisiera uno para mi perrito que tengo en casa. ¡Ah, muy bien! Pero tiene que traerme el perro para medirle el suéter. ¡Ay, no! ¿Cómo lo voy a traer? ¡Si yo lo que quiero es darle una sorpresa! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Con damas volando! ¡Como el boliví! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Y no me lo niegues! ¡Porque yo te vi! ¡Porque yo te vi! ¡Eres lo más fortudo! ¡Ay, sí! ¡Bien gordo y bien vacatudo! ¡Ay, sí! ¡Que tiene el pecho peludo! ¡Ay, sí! ¡Y rico pero no apunto! ¡Ay, no! Martínez, ¿qué le parece a usted el nuevo empleado que tenemos en la oficina? Bueno, yo lo veo joven pero sin experiencia. Aunque eso no importa porque aquí le vamos a enseñar lo bueno y lo malo. ¡Perfecto, Martínez! ¡Enséñele a usted lo bueno! ¡Que del resto me encargo yo! ¡Ay, cómo me chocan! ¡Que me digan locas! ¡Si yo soy muy high! ¡Si yo soy muy high! ¡Con toda mi Roma! ¡Que se los unáis! ¡Oeste de las Europas! ¡Hoy me preocupa la juventud! ¡Porque me lucen igual que tú! ¡Con sus peinados escandalosos! ¡Y con sardillos muy sospechosos! Madonna, ¿y a ti qué te pasa? ¡Ay, manita, que estoy al borde de la desesperación! ¡Y eso! ¡Ay, que si no consigo diez mil bolíveres para hoy, lo que me queda es buscar un balcón bien alto y zumbarme para abajo! ¡Tú me podrías ayudar! ¡Y cómo, manita! ¡Si donde yo vivo es un primer piso! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡No andas volando como el boliví! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Y no me lo niegues porque yo te vi! ¡Porque yo te vi! ¡Ay, sí! ¡Eres de lo más fortudo! ¡Ay, sí! ¡Bien alto y bien más tatudo! ¡Ay, sí! ¡Ella tiene el pecho peludo! ¡Ay, sí! ¡Y quiso, pero no pudo! ¡Ay, no! ¡Doctor! ¡Por favor, dígame! ¡Estoy angustiadísima! ¡No sé qué hacer! ¡Usted examinó a mi amigo! ¡Sí! ¡Ya lo examiné muy bien! Y le voy a decir algo. ¡No me gusta nada! ¡Ay, a mí tampoco! ¡Pero es que él cocina riquísimo! ¡Ay, cómo me chocan! ¡Que me digan locas! ¡Si yo soy muy high! ¡Si yo soy muy high! ¡Con toda mi Roma! ¡Que te los unáis! ¡O es de las euromas! ¡Ay, me preocupa! ¡La juventud tú! ¡Por qué me lucen! ¡Igual que tú, tú! ¡Con sus peinados! ¡De candalos! ¡Y con charsillos! ¡Muy sospechoso! ¡Hola, Madonna! ¡Hola, manita! ¡Mira! ¡Y Florindo no se ha levantado todavía! ¡Ay, no, manita! Es que anoche fuimos a una fiesta y estuvo todo el tiempo tocando un piano de cola. ¡Ay, ya me imagino! ¡Cómo le debe estar doliendo! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Dónde vas colando! ¡Como el colifrí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Y no me lo niegues porque yo te pido mire, señor ¿en esta pastelería nos venden galletas? ¡Claro que sí! Tenemos galletas de chocolate de almendras y de pasitas. ¡Ah, bueno! Entonces me pone una o dos cenas. ¿Chico, la queréis de pasitas? ¡No! ¡Más bien rapiditas porque estoy apuradito! Dicen que se fueron para Margarita y los confundieron con dos pardinitas pero descubrieron que eran pajaritas y la despidieron ¡La, la, 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 la! ¡Con qué linda pita! Marixo, ¿tú sabes cómo me llaman a mí ahora? ¿Y cómo? ¿El tigre? ¿Y por qué? ¡Ay, porque atacó a los hombres! ¡Sí! ¡Pues sabrás que a mí me llaman la leona! ¡Ay, porque atacás a los hombres! ¡No! ¡Porque me la pasó leyendo! ¡Hola, hola, paloma perdida! ¡Hola, hola! ¡Hola, paloma preciosa! ¡Hola, hola, paloma dormida! ¡Hola, hola, hola! ¡Como mariposa! ¡Hola! ¡Como la cometa! ¡Hola! ¡Como linda diosa! ¡Hola! ¡Como la avioneta! ¡Hola! ¡Por sobre las lomas! ¡Hola! ¡Como la paloma! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿En qué puedo servirle? Pues mire, aquí en la esquina se me acaba de espichar un caucho. ¿Usted no tendrá por allí un gato que me preste, eh? ¿Un gato? ¡Como no! ¡Llévese este! ¡Misu, misu! ¡Miau! ¡Perdóneme, pero esa no es la clase de gato que yo necesito, eh! ¡Ah, no! ¡Cualquier entonces! ¡Pues un gato mecánico! ¡Ah, no, mi amor! ¡La braga se la pones tú! ¡Para Margarita, pajarita, 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 pajarita. Con celenda pita Loco, dime, ¿a ti te gustaría ser famoso? ¿Y eso para qué? Para que cuando te mueras te hagan un busto Y la gente te recuerde ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer yo con un busto después de muerto? Que me lo hagan ahora para que tú veas, mi amor ¡Riquite! Hola, hola, paloma perdida Hola, hola, paloma preciosa Hola, hola, paloma dormida Hola, hola, hola Como mariposa Hola Como la cometa Hola Como linda diosa Hola Como la avioneta Hola Por sobre las lomas Hola Como la paloma Marixo, Marixo Aquí en la esquina acaba de ocurrir un choque espantoso ¿Un choque? Ay, sí, niña Un fuego que venía volando Mira, chocado contra otro fuego Mira, te parece que llame a la inspectoría No Mejor llamamos a los bomberos Pajarita 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 Dicen que se fueron Para Margarita Y lo confundieron Con dos jardinitas Pero descubrieron Que eran pajarita Y la despidieron Con tres jardinitas Con tres jardinitas Loto Loto Me estoy muriendo envenenado Pero antes quiero confesarte algo Ay, por favor, capricho ¿Te acuerdas cuando yo me gané el concurso de una cena con Juan Gabriel? Claro Si hasta saliste abrazado con él en todos los periódicos Bueno Quien había ganado eras tú Pero yo no te dije nada Y me robé tu ticket Loto, yo también quiero confesarte algo antes de que mueras Sí El que te envenenó Fui yo ¡Aaah! ¡Volá, volá, paloma perdida! ¡Volá, volá, paloma preciosa! ¡Volá, volá, paloma dormida! ¡Volá, volá, volá! ¡Como mariposas! ¡Volá, como la cometa! ¡Volá, volá, volá! ¡Como linda diosa! ¡Volá, volá, volá! ¡Como la avioneta! ¡Volá, volá, volá! ¡Volá, volá, volá! ¡Como la paloma! ¡Volá, volá, volá, volá! ¡Flor de luto! ¡Dime, gordo! ¿Tú sabes de una cosa? Tati anda hablando de ti por detrás Hablando de mí por detrás Y se le entiende lo que dice ¡Pajarita! 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 Dicen que se fueron para Margarita y lo confundieron con dos jardinillas, pero descubrieron que eran pajaritas y la despidieron con tremenda pita. Caballero, téngase la bondad. Dígame, joven. ¿Usted qué opina de los toros coleados? Bueno, la verdad es que me parece muy fu que a ese pobre animal lo revuelquen por el suelo. Entonces usted no está de acuerdo con que lo agarren por el rabo y lo tiren para el suelo. Un momento, mi amor. Del rabo yo no he dicho nada. ¡Volá, volá, paloma perdida! ¡Volá, volá, paloma preciosa! ¡Volá, volá, paloma dormida! ¡Volá, volá, volá! ¡Como mariposa! ¡Volá, como la pometa! ¡Volá, como linda diosa! ¡Volá, como la diosa! ¡Volá, volá! ¡Volá, volá!